Las vacunas anticovid-19 para adultos mayores llegaron a Joquicingo, Estado de México. La escuela primaria León Guzmán fue la sede donde este miércoles 7 de abril se aplicaron parte de las aproximadamente 1.300 dosis de laboratorio Sinovac que llegaron a la demarcación. Yo creo que era necesario porque ha habido mucho enfermo, mucha gente que lo necesita, mucha gente que lo ha necesitado y esto para mí es una cosa bien porque está una prevención para toda la gente, para todo el humano, para todo el ciudadano de aquí de Joquicingo. Estuvo muy bien porque así ya vivimos con más un poco de confianza y pues sí estuvo muy bien que llegó la vacuna. Para esta jornada de vacunación se destinaron accesos peatonales y para automóviles con la finalidad de facilitar el tránsito y agilizar la aplicación de la vacuna. También se pusieron a disposición las ambulancias para gente que no podía trasladarse más que en un servicio de esa naturaleza, pues está a la orden. Como ayuntamiento estamos cumpliendo, estamos apoyando lo que está en nuestras manos, lo que nos corresponde para que esto se lleve de la mejor manera. A las autoridades tanto del ayuntamiento como a las autoridades de salud y a las autoridades federales el hecho de que nos hayan proporcionado la vacuna, las dosis que se requieran. Habitantes tardaron alrededor de una hora y media en el proceso para recibir la vacuna contra la COVID-19 y aseguraron que fue tiempo bien invertido para su salud, que es primordial. Es perfecta, muy bien, la atención, todo está muy distribuido, me da mucho gusto en la manera de cómo está resolviéndose todo esto. Estamos bien pensando en ello, precisamente no tener mucho tiempo a los abuelitos, no desgastarlos, sobre todo para que no tengamos algún incidente y pues gracias a los compañeros, a todas las instituciones que nos han apoyado, pues están cumpliendo con su labor. El alcalde Dionisio Becerri López señaló, esta jornada de vacunación continuará hasta el jueves 8 de abril en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde las personas mayores de 60 años que radican en el municipio y que deseen ser vacunadas deberán asistir con comprobante de registro, identificación oficial y una copia de CURP. TV Urbana Noticias.